Teniendo activo para estos 5.965 alumnos un servicio de información vía WhatsApp de atención personalizada al alumnado a través de ese número de teléfonos que sí les digo que años anteriores pues ha sido muy efectivo para los alumnos y sinceramente muy gratificante para nosotros tener esa posibilidad de atender a los alumnos que entendemos tienen una preocupación alta en estos días de una manera tan rápida y tan directa como es usando pues estas nuevas.